de los artesanos para poder recorrer y también conocer diferentes productos que se realizan en nuestra provincia y en los alrededores. Vamos a hacer un repaso, vamos a caminar por aquí para poder charlar con alguno de los puesteros. ¿Cómo le va? Estamos en vivo para Canal 11. ¿Cómo andan? ¿Puedo pasar? ¿Así charlamos mejor? Permiso. ¿Cómo anda? ¿Su nombre? María. María, cuénteme qué es lo que tiene aquí para ofrecer. Bueno, yo trabajo en porcelana fría, lleva mucho tiempo, así que hago el tema de frascos, después trabajo también en madera con la porcelana. Todo lo hace usted con su propia mano. Sí, 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 todo con mis propias manos. ¿De dónde es? De acá de Federante. Bueno, ¿y cómo le ha ido en esta oportunidad? ¿Anoche estuvo? Sí, pero me corrió la lluvia, así que me fui. Pero bien, 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 sí. ¿Cuál es la que más llevan los chicos, por ejemplo? Y lo que más te llevan son las cosas, por ejemplo, el hombre araña, cosas así, que eso sí te lo lleva más. Estoy muy contento por el éxito que hemos tenido. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muy bien, seguimos recorriendo y conociendo las diferentes opciones. Bueno, y acá tenemos Cuchillo Federal, Ciudad del Cuchillo. Buenas, ¿cómo le va? Estamos en vivo para Canal 11. ¿Puedo pasar? Permiso. Están muy cómodos acá, sentaditos. Los voy a molestar un ratito. ¿Quién es el dueño de acá? ¿Quién es el portavoz? ¿Su nombre? Luis Olier. ¿De dónde es Luis? De acá, de Federal. Bueno, cuénteme sobre lo que tiene para ofrecer, lo realiza usted. Ajá. Primero le cuento que yo soy el artesano que ha creado y ha hecho el Cachencho de Bronce desde el año 93 hasta el presente. ¿El que se entrega a los ganadores? Sí, sí. Acá tenés uno, mirá. A ver, vamos a mostrar. El Cachencho de Bronce, que este es uno de los premios que se entrega a nuevos valores. Sí, sí. Desde el año 93 lo vengo haciendo. El primero que recibió uno de estos fue don Isaac Obibol. ¿Y cuánto tiempo le lleva a hacer este trabajo? No, no, no. Ya como uno es, mi oficio es... ¿Se ha experimentado? Tornero matricero. Te imaginas que se te hace fácil las cosas. Claro, porque estás acostumbrado a trabajar los metales, los aceros, cualquier hierro, cualquier cosa que fue, es mi oficio. Pero tiene muchos detalles este Cachencho. Pero sí, bueno, y los mismos. Y antes se lo entregaba así. Antiguamente, más o menos tres años, quedaba así, parado, con dos patitas en el fondo y quedaba parado. Y se lo entregó más o menos tres años, cuatro años, hasta que después tuvieron la idea de agregarle un pedazo de algarrobo y lo encastraron al Cachencho. Como una placa, claro. Claro, y lo encastraron al Cachencho y quedó otro formato, pero mejor, mejor. O sea, estaba el bronce adentro del cuerpo de madera. ¿Qué significa para usted ser parte de la historia de Federalismo? Pero te imaginas, y aparte, hace 45 años que yo estoy con esto. Yo estoy desde el primer festival que existió acá en Federal, hasta, bueno, el de allá arriba me dio permiso, viste, para estar. Y a su vez también está ofreciendo cuchillos. ¿Qué es lo que nos recomienda, por ejemplo, para nosotros, para comer un asadito? Y para comer un asadito tiene que ser algún cuchillo muy chico de estos, o de los que están allá enfrente. Allá tenés un cuchillito con una bala. A ver, ¿este? Ay, mirá lo que es el permiso, lo saco. Es una bala antiaérea. ¿Es una bala? Antiaérea. Esto es lo que tiran desde las ametralladoras antiaéreas, que, y bueno, y esta es la cáusula ya que está explotada. ¿Cuánto vale? 600. Muy bien. Bueno, ¿me lo guarda que después lo llevamos? Bueno, sí. Muchas gracias. Bueno, que disfruten. Gracias. Bueno.